Las celebridades son un manojo de sorpresas y no es difícil de creer que se cambien el nombre con tal de aparentar mayor importancia y jerarquía aunque este no sea real. Llevar un nombre artístico puede tener algunas complicaciones legales si no se hacen todos los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Asociación Nacional de Actores. Ahora, cheque el verdadero nombre de algunos de sus artistas favoritos. El primer actor y figura del cine nacional mexicano Ignacio López Tarso fue bautizado como Ignacio López López, pero se cambió el apellido materno por Tarso ya que lo leyó y le gustó como sonaba. ¿Ha escuchado usted el nombre de María Teresa Sánchez González? No, por supuesto que no. Y si le dijera que se trata de Carmen Montejo, primera actriz mexicana bautizada así, ya que un cineasta consideró que su real nombre no le favorecía y la nombró Carmen Montejo ya que la actriz vivía frente al Hotel Montejo, no sería difícil de creer. La chaparrita consentida Verónica Judit Sáenz Castro optó por el apellido materno, pero lo más curioso es que su hermano José Alberto y sus hijos Cristian y Michelle también utilizan este apellido, realizando así un tributo a Doña Socorro, mamá de Verónica. Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, nunca ha ocultado su nombre verdadero. El talentoso cantante puertorriqueño cuenta que su mamá era fan de una serie de televisión con este nombre y por eso decidió rebautizarse. Pedro Fernández debe su nombre artístico a sus dos más grandes ídolos, Pedro Infante y Vicente Fernández, olvidándose de su nombre de pila, José Martín Cuevas. Hasta aquí el recuento de artistas que han decidido cambiar su nombre de pila por uno más impactante. Y ya lo sabe, si no está a gusto con su nombre, solo tiene que buscar otro que impacte y listo, problema resuelto.